No me llamo Martín, yo me llamo Felipe Ferra Gómez, Ale el Ferra señor Le tiré bala fría, tú sabes papi, que la bala fría Yo me los esquive así, caz, caz, caz El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre Si esta muerto por los pagos, ya que, no La neta Afirmativo Subtitulado por Jnkoil